What, what, Pedro pesado se creía níguez, se paseaba por el barrio como dealer Dile que le venda una dosis sin testiarse, o sea sin funarse O sea la movida viola, en la cual está los precisos Con decisión, una acción de adicción, de indiferencia En un momento, atento, se da la mano a un hermano, hoca y no mano, kamikaze Hooligan, star, mariscal de campo, que dice que no ha sido fácil estresarse como artefiante Chato, se me da misas, garras, mujas, nacido y criado Pedro pesado se creía níguez, se paseaba por el barrio como dealer Donde enrojece el talfumar, paraguayo, la angustia de no ponerle fin A la causa de que somos los que somos, ahí en el patio, tomando cerveza y en la plaza Pedro pesado se creía níguez, se paseaba por el barrio como dealer Nacido y criado Somos los campeones, número uno, tiro de gracia, con cuática la...